Ops, que tal gente? Aquí Rafael, de los amigos de los Tenampas del Norte Es que el compo aquí no me avisó, que ya iba a grabar Estoy aquí para anunciarles algo bueno Estoy para anunciarles el video clip que vamos a hacer nosotros, si Dios quiere En el Fiesta Club de Tulare, California No se les olvide que de las 8 y media para adelante Si se les va a cobrar, pero de las 8 y media para atrás no se les va a cobrar Y ese es mañana, domingo, día 21 de febrero Para toda la gente que guste ir y quiera salir en el video clip Ahí va a salir, entonces no nos fallen Si usted gusta y dice, ay que ganas tengo de salir en un video Ahí va a salir, así es de que, gracias por su apoyo Estamos bien contentos, bien felices Es el tema número 5 Del CD número 5 que diga El tema se llama Vidas alteradas Es el que estamos promocionando ya en las radios Si en la radio no lo oyen en algunas radios, pídalo Los de la radio se lo van a poner Porque si está ya en la radio, ok? En varias radios ya está Entonces se llama Vidas alteradas Y gracias por su apoyo, no nos fallen Los esperamos en el Fiesta Club de Tulare, California Ahí vamos a estar grabando si Dios quiere Mañana, domingo, día 21, ok? Entonces no nos fallen de febrero No nos fallen, acuérdense De las 8 y media para adelante se les va a cobrar Pero de las 8 y media para atrás no se les va a cobrar Y acuérdense, amigos Los Tenampas del Norte Escríbalo con Z Si usted quiere mirar en el internet como está Escríbalo con Z A la última, ok? Los Tenampas del Norte, los fuertes Un saludo para todos ustedes Un saludo para toda la raza que nos apoya Y gracias por su apoyo Toda la gente que vaya es bienvenida De verdad Y les agradecemos muchísimo Toda la gente que quiera presentarse Para salir en el video, ok? Muchísimas gracias Se despide su amigo Rafael, vocalista de los Tenampas del Norte, ok? Salud Está re bueno